Hola que tal amigos de nuestro programa Horizontes, la verdad me da muchísimo gusto saludarlos este día y es el segundo día, el segundo día que estamos aquí en la Expo MRO en la capital del estado en la ciudad de Chihuahua, la verdad muy contentos y mire usted, yo me encuentro, empezamos a darle un recorrido como ya le había explicado antes, en varios módulos que tenemos aquí presentes en esta Expo pues rica en industria y rica en marcas reconocidas a nivel mundial como lo es Chevron y me encuentro aquí con Carlos Salinas, ¿cómo está? Muy bien, me da muchísimo gusto saludarlo y que nos acompañe este día para platicar acerca de esto es una marca que yo le entiendo, la vemos en Estados Unidos, la vemos en nuestra frontera pero está aquí en Chihuahua y eso es lo interesante, platícanos cómo Chevron participa aquí en nuestra comunidad Bueno, muchas gracias, de hecho nosotros somos distribuidores autorizados de la marca Chevron Estados Unidos y básicamente participamos dentro de la industria en básicamente tres segmentos que viene siendo la minería, la industria maquiladora y lo que es el sector autotransporte, son nuestras tres áreas más fuertes, sin embargo la empresa participa en otro tipo de industrias como viene siendo la generación de energía y algunas otras más Exacto, ¿qué es lo que se surte? ¿se surte un combustible? ¿qué es lo que se surte? Ok, nosotros surtimos aceites lubricantes, grasas lubricantes, anticongelantes y algunos productos de especialidad para la industria productos que algunas otras marcas no manejan y que realmente requieren de una especialización Muy bien, ¿cómo contactarse con los clientes aquí? ¿no les costó trabajo al momento de llegar aquí a esta plaza? sé que las plazas son diferentes y la gente y el espíritu de la gente son muy diferentes entre frontera y la capital del estado entonces yo quisiera saber si les ha costado trabajo entrar al mercado y cómo los ha aceptado, ¿verdad? Ok, afortunadamente el mercado de Chihuahua es un mercado muy noble, es un mercado el cual como cualquier otro tiene su dificultad entramos siendo pues obviamente presentándonos como una compañía totalmente profesional y hemos sido muy bien recibidos por ellos porque ya es una marca que se conoce que es una marca premium y que el cliente confía ya de muchos años en ella, entonces realmente no hemos tenido un problema, una dificultad para entrar en lo que viene siendo la industria y esta marca reditúa aquí en Chihuahua, pues no es lo mismo ganar que los dólares, ¿verdad? que los pesos acá, la comparación pues es basta en esto y más en este tipo de combustible, como el aceite, como usted dice, como los anticongelantes bueno, afortunadamente el estado de Chihuahua como tal y esta zona, la zona de Chihuahua-Cautemo son dos zonas que representan un potencial muy interesante para la marca realmente hemos crecido de una manera muy satisfactoria y pues es un muy muy buen terreno para la marca seguro que bueno, que bueno, y es una planta donde están ustedes, son oficinas bueno, de hecho nosotros tenemos nuestra matriz en Gómez Palacio de Grango y tenemos a nivel nacional, tenemos una serie de sucursales aquí en el estado de Chihuahua tenemos sucursal en Chihuahua-Chihuahua tenemos en Cuauhtémoc y tenemos en Ciudad Cuara de Chihuahua pero estamos diseminados por, como vamos, como Chevron, por toda la república y como Eagle Importaciones tenemos un gran sector de la república es muy interesante que la gente se acerque y que conozcan que una industria como la que es Chevron está pues abarcando una confiabilidad, porque la marca es una confiabilidad, ¿verdad? ¿para qué? para que pueda trabajar la industria cómodamente y sin ningún riesgo yo me imagino, especialmente aquí, los terrenos de la minería, como usted lo decía está tremendo, ¿verdad? saber que ellos se adaptan a estos lubricantes, a estos aceites y que puede funcionar un mercado mejor es correcto, sobre todo este tipo de empresas no arriesgan en meter aceites que no cumplan con las especificaciones o las superen, ¿por qué? porque estamos hablando de que tienen equipos que valen muchos miles o millones de dólares entonces no confían en una, o no apuestan por una marca que no tenga un respaldo como lo tenemos en Chevron y luego, hablando de algún contaminante que pudiera surgir sobre estos aceites o una confiabilidad para darle, mire, sabe que nosotros trabajamos con un aceite limpio o la confiabilidad que se le da al cliente, ¿cómo lo hace? bueno, de hecho, Chevron, por tradición, es una de las principales marcas en innovación a nivel mundial manejamos varios esquemas en sí de trabajo que garantizan que el cliente va a tener un lubricante totalmente bajo la norma las normas internacionales, pero aparte Chevron ha sido innovador durante muchísimos años ha sido punta de lanza en la innovación con sistemas de la misma limpieza de los aceites, de la misma calidad y eso nos permite, o nos ha permitido a nivel global, destacar y cuidar el ambiente, ¿verdad? totalmente, un compromiso total con el ambiente tremendo, pues qué bueno, y qué bueno que ya estén aquí en Chihuahua y que estén como aquí, como en Juárez, ¿verdad? y que deberás avarquen una región que es importante para nosotros como los terrenos que tenemos, por los terrenos que tenemos, ¿verdad? y de verdad, les agradecemos a toda la industria la confianza que ha tenido nosotros y pues de hecho pensamos evolucionar aún más aquí en Chihuahua qué bueno, bendito sea Dios pues sí, muy bien, pues los felicito mucho que estén aquí y que estén dentro de la Expo MRO rápidamente dígame, ¿cómo le ha funcionado estar aquí en Chihuahua? muy bien, muy bien, de hecho esta es la segunda edición en Chihuahua hemos participado con la Expo MRO en Ciudad Juárez y en otras ocasiones y la realidad es que si no nos hubiera funcionado y no hubiéramos crecido junto con la Expo MRO como hemos crecido no estaríamos invertiendo en esto es muy importante también relacionarse con los clientes y todo totalmente, es fundamental ¿les ha funcionado? muy bien, muy muy bien pues muchísimas gracias, la verdad estamos muy contentos de haber estado aquí que nos haya permitido platicar con ustedes y que es una marca reconocida y algunos informes que usted nos quiera dar sobre todo redes sociales, página de internet algo que nos quiera compartir básicamente digo, la página oficial de Chevron es www.chevron.com ahí pueden ver, pues vamos, tenemos mucha información que le puede servir para conocer un poquito más a nuestra organización muy bien, pues muchísimas gracias me da mucho gusto platicar con usted nos tenemos que ir también a visitar otro módulo no se vayan, nosotros continuemos aquí en Horizontes Expo MRO, Ciudad Juárez, 12ª edición es la exposición industrial que vincula a la industria manufacturera con una gran variedad de proveedores líderes que abastecen a la industria maquiladora local y nacional Expo MRO siempre pensando en el beneficio de la industria e innovando ahora contará con tres pabellones adicionales tales como arneses, maquinaria y electrónica te invitamos este 11, 12 y 13 de octubre a formar parte de Expo MRO Ciudad Juárez la exposición industrial más grande del norte de México no es una exposición más es la exposición de negocios y proveeduría industrial más esperada del año que impulsa el desarrollo económico de la región contrata tu módulo de exhibición y sé parte de las empresas proveedoras que han logrado grandes contratos con la industria manufacturera que tu empresa sea de las que lidera nuevos tiempos regístrate hoy mismo y no te quedes fuera de este gran evento Expo MRO 12ª edición presentó MRO 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Sí, nosotros somos aulleres services. Somos una empresa, decimos que ayuda a empresas. Es muy interesante. Sí, porque luego los clientes han llegado y me dicen, oye, quiero un curso de servicio a clientes, quiero un curso de ventas. Pero lo que hacemos es, le damos lo que él necesita, pero siempre echamos un vistazo. Les digo, la primera reunión va por mi cuenta. Exacto. No hay costo, le digo, pero vamos a encontrar cuál es la raíz del problema. Para que encontrando esa raíz del problema, entonces surta efecto ese taller que tú estás buscando. Y entonces tengan un mayor impacto, tanto en reducir costos, gastos o incrementar los ingresos y las ventas. Inclusive, pues es muy importante el tema, este tema, porque yo creo que nos compete a todos en la vida, ¿verdad? En la vida diaria. Si no, nosotros no vendemos nuestro propio producto o nuestra propia inteligencia para crear un negocio, pues estamos perdidos en eso. ¿Es difícil encontrar el camino o es fácil? No, no es difícil. Yo creo que lo principal es que los clientes tengan esa apertura y se den cuenta que lo que vamos a hacer es ayudarlos a crecer. Ellos ya saben hacer las cosas. Nada más es. Muchos son exitosos. Lo que hay que cuidar es que esa forma por la que llegaron al éxito la mantengan, porque nadie nos puede garantizar el éxito del mañana. Exacto. Entonces, trabajar con esas variables para mantenerlas e incrementarlas. Los clientes que hoy tenemos, cuidarlos, desarrollarlos. Sí, qué barbaridad. Y los clientes nuevos, cómo atraerlos, cómo hacer crecer mi cartera. Muy bien. Olga, dígame, ¿usted ha participado en la Expo MR antes? Es la primera vez. Aquí en Chihuahua. A través de la invitación que me hicieron para aquí en Chihuahua. ¿Usted es de Ciudad Juárez o es de aquí, de la capital del estado? Yo soy, me siento chihuahuense. Mi esposa es de Chihuahua, mis hijos son de Chihuahua. Vivimos mucho tiempo fuera de aquí. Yo estuve trabajando un tiempo hasta el 2008. Después nos fuimos a trabajar, a vivir a Perú, mi esposa y mis hijos. Y luego en Puerto Rico. Y en el 2022 hemos regresado acá. ¿Qué tal? ¿Cómo lo han recibido? Bien. Yo veo que Chihuahua, Juárez han crecido muchísimo. Muchísimo. Chihuahua ha crecido mucho en el sector servicios. Juárez sigue creciendo mucho en el sector maquilador. Sí. Entonces, yo creo que hay muchas empresas pymes que necesitan esa orientación para poderse desarrollar, para poder crecer y cumplirle a las grandes empresas que están llegando. Muy bien. Pues la verdad, encantada de platicar con usted. Ha sido un gusto. No sé si usted desea agregar algo acerca de su información, por si alguien está interesado en que usted nos comparta otra conferencia, muy interesante por cierto, y que se puedan comunicar con usted. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Rafael Domínguez, soy aullereservices.com, así me pueden encontrar en la página web. Y lo principal es ser una empresa que ayude a empresas. Exacto. Eso es lo que queremos hacer. Oiga, muy bien. Y nos sentimos muy comprometidos en hacer que las empresas encuentren esas variables que los hagan desarrollarse más. Ay, sí, que crecer, ¿verdad? Y ánimo. Sí, sí. Sobre todo. Gracias, sí, sí, porque las empresas hoy, los colaboradores hoy necesitan sentirse respaldados para poder seguir desarrollándose y seguir creciendo. Muy bien. Y a eso estamos. Rafael, muchísimas gracias. Mucho gusto de platicar contigo. Y no se vayan, nosotros seguimos aquí en el programa Horizontes. Expo MRO Ciudad Juárez, doceava edición. Es la exposición industrial que vincula a la industria manufacturera con una gran variedad de proveedores líderes que abastecen a la industria maquiladora local y nacional. Expo MRO siempre pensando en el beneficio de la industria e innovando. Ahora contará con tres pabellones adicionales, tales como arneses, maquinaria y electrónica. Te invitamos este 11, 12 y 13 de octubre a formar parte de Expo MRO Ciudad Juárez. La exposición industrial más grande del norte de México. No es una exposición más. Es la exposición de negocios y proveeduría industrial más esperada del año que impulsa el desarrollo económico de la región. Contrata tu módulo de exhibición y sé parte de las empresas proveedoras que han logrado grandes contratos con la industria manufacturera. Que tu empresa sea de las que lidera nuevos tiempos. Regístrate hoy mismo y no te quedes fuera de este gran evento. Pues fíjense ustedes, yo me vine aquí hasta el módulo de móvil. ¿Y por qué? Bueno, pues para saludar también a Federico Massichin. La verdad que muy contenta de que él nos explique exactamente por qué una marca tan fuerte ya está en el estado de Chihuahua. Hola, buenas tardes a todos. Mucho gusto. Bueno, pues el por qué es por la gran cantidad de industria que tenemos aquí dentro del estado. Así como también flotas y también la minería, ¿no? Es por eso que necesitamos estar presentes dentro del estado. El terreno es muy importante. Chihuahua se le conoce porque es un sector minero desde hace muchísimos años. Y yo creo que es importante que todos los aceites y todo lo que consuman esta marca de ustedes, pues sea un beneficio para nuestra comunidad. ¿Cuántos años tienen aquí ya? Tenemos alrededor de 35 años. Y también tienen una energía y una movilidad ante la frontera y ante el Chihuahua, ¿verdad? Claro, nosotros, bueno, como Alcisa como tal, esta es la empresa que representa la marca móvil. Abarcamos todo lo que es el estado de Chihuahua. Acostamos con varias sucursales, como es aquí en el estado de Chihuahua. Este, Chihuahua, Chihuahua, que está en la Mastriz. Tenemos en Juárez. ¿Municipios de Chihuahua? Así es, Cajas Adrandes, Juárez, Coctemo. Ah, miren nomás. Delicias, Parral, así es todo eso. Son plazas importantes que yo creo que son municipios que pueden sumarse, ¿verdad? A mejorar la calidad de vida con estos aceites. Correcto, estos son puntos estratégicos para nosotros poder estar, abarcarlo así que todo el estado, ya que como es un estado con un terreno muy grande, necesitamos estar, así es. Muy bien. ¿Cómo se distribuye o dónde se distribuye la central de aquí del estado? ¿Aquí en Chihuahua o tienen otras? Sí, como te comenté anteriormente, la matriz está aquí en el estado de Chihuahua. Estamos ubicados en realidad en los nogales. Ahí están nuestras oficinas, nuestras instalaciones, nuestros almacenes. Veo que es muy grande y que tiene muchos empleados. ¿Es cierto lo que nomás estamos viendo aquí en el módulo? Sí, somos más de 100 empleados los que estamos representando dentro de Alchiza. Igual somos una empresa hermana del Grupo EMA. El Grupo EMA es la principal empresa y ellos tienen varias empresas. Uno de ellos es Alchiza y en esta división estamos más de 100 empleados. Oh, qué bien, la verdad que sí. Y a ver, ahora cuéntame, porque yo sé que son patrocinadores oficiales de la Fórmula 1, pero cuéntame, ¿cómo es esto para poder ser un patrocinador? Vemos también en la Fórmula 1 los carros marcados con la marca y todo, pero yo sé que eso cuesta mucho y además es el esfuerzo también de participar, ¿verdad? Claro, bueno, pues más que nada nosotros como Alchiza sí aportamos una gran parte, pero todo viene detrás, viene por ExxonMobil, ellos son los encargados de ese tipo de publicidad y obviamente carros tan importantes y tanto necesitan tener un buen aceite, entonces es por eso que nosotros participamos en ese tipo de eventos. Muy bien, oiga, ¿y qué se siente estar ahí en la Fórmula 1 y ver la marca del estado de Chihuahua? Sí, la verdad no he tenido el gusto de estar ahí presencialmente, pero mis compañeros que han tenido la oportunidad, dicen que es una experiencia increíble, el ver la marca, como comentas, en los vehículos, en la publicidad y todo, pues es un gran orgullo porque sabes que tu trabajo está respaldado por una marca internacional, entonces sí, da mucho orgullo. Muy bien, ¿cómo se mueve la marca móvil en la manera de la industria? Bueno, nuestro catálogo es muy amplio, tenemos un catálogo de productos demasiado alto, muy robusto, en lo cual tenemos para todo tipo de segmentos, como te comenté ahorita, estamos en la minería, en la industria estamos abarcando, Chihuahua, como bien sabemos, Juárez, Chihuahua tiene mucha influencia en la maquiladora, entonces estamos con ellos en diferentes, dependiendo de las necesidades de cada uno de nuestros clientes, así como también tenemos el sector automotriz, que es invocado para todos los carros que tenemos día con día en las calles, así también como las flotas del estado de Chihuahua. Oye, ¿son diferentes productos? Sí, cada producto es especializado en las necesidades del cliente, ¿no? Es una variedad de productos, me imagino que inmensa, ¿no? Sí, la verdad, si me preguntas un número, no sabía decirte, porque son muchísimos y tampoco, no lo sé. O la variedad de productos, pero yo creo que tienen ustedes especialistas en donde marcar, esto es para esto, esto es para esto. Así es, nuestro equipo es un equipo muy completo, tenemos el área comercial que tenemos un brazo, es ingeniería, tenemos un servicio de ingeniería, lo cual ellos son un gran soporte para nosotros, ya que ellos nos apoyan ahí con los clientes para ver las necesidades, porque es lo que en realidad requieren para otros buscar el producto que es el adecuado para ellos. ¿Tienen alguna garantía? Sí, la verdad, cuando nosotros promovamos, la misma marca tiene una garantía. Muy, muy bien. Así que no sé si es para ustedes. ¿Qué es para ustedes estar aquí en Chihuahua en la Expo MRL? Que sinceramente es un orgullo, es un orgullo, obviamente estar en todos los eventos, es muy importante para nosotros, ya que necesitamos una marca como TANITA, que esté en presencia en todos los tipos de eventos, ¿no? Entonces, es un orgullo y un privilegio también. ¿Han estado participando, no solamente aquí en Chihuahua, también en Ciudad Juárez? Así es, en Chihuahua ya tenemos los dos eventos que han estado, así es, y en Ciudad Juárez, perdón, ya tenemos varios años participando. Qué bueno, qué resultado tú has visto al estar aquí. Y más enseñando también un simulador como el que ustedes traen siempre, que la verdad te admira, ¿no? Pasar por el módulo y ver que se están ahí trabajando y, no sé, manejando el vehículo. Sí, la verdad, este simulador es una gran experiencia para todos los que nos vienen a visitar, ya que, pues, tienen una noción de lo que es estar en un vehículo, ¿no? Cómo se ve, cómo se toman las curvas y todo. Ustedes salen muy contentos, de hecho, podemos ver y por lo general tenemos bueno, ahorita ya por el horario no hay tanta gente, pero siempre hay fila ahí esperando su turno. Muy bien, ¿tú podrías recomendar MRO? Claro que sí, es un gran evento, está muy bien organizado y está muy bien enfocado hacia el segmento que se dirige. Que se dirige, muy bien. Así es. Bueno, pues, muchísimas gracias, la verdad, estamos muy contentos de poder visitarlos, de poder platicar contigo. No sé si quieras darnos alguna información acerca de un teléfono o una página de internet donde los puedan encontrar. Sí, nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, manejamos todas las redes, este, como Alchiza Chihuahua, este, estamos por aquí. Y muchísimas gracias por la invitación. No, claro que no, ya sabe que aquí ellos están en Chihuahua, también están en Ciudad Juárez, entonces hay que seguirlos, hay que buscar sus redes sociales y, ¿por qué no?, pues, entre meterse, ¿verdad?, meterse a ver todos los productos con los que ellos cuentan porque Móvil seguramente le va a gustar a usted y a todos nosotros, ¿verdad? Claramente, así será. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a despedir este día y, la verdad, les quiero decir que con un buen sabor de boca sobre esta marca de lubricantes, de aceites que, la verdad, están aquí en nuestra región y lo invito a que sigan nuestras redes sociales. Yo te invito a que sigan nuestras redes sociales, se llama Horizonte Juárez TV, ¿por qué no?, ahí estamos en YouTube y estos programas, pues, son para ustedes. Recuerde que Horizontes, pues, es, la verdad, es parte de nuestro entorno y lo invito, de veras, a que suene la campanita, ¿la ha sonado ahí? Véntete, amigo, métete. Claro que sí, ¿no? Véntete, amigo, y la verdad, síguenos. Claro que sí. Porque, la verdad, se la van a pasar muy bien. Hemos estado encantados en este programa, platicando acerca de muchas cosas, diferentes módulos. Fíjate que hemos, pues, platicado con muchos módulos y ha sido una grata experiencia para todos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, nuevamente. Por haber estado con nosotros y muchas gracias a usted que nos ven. Como en una base de procesos de industria de alto valor, así se llevó a cabo la Expo MRO en la ciudad de Chihuahua. Y la verdad, estuvimos muy contentos de haber recorrido todos esos módulos y mostrarle a usted los servicios y los procesos que ellos utilizan. Nosotros nos despedimos. Esto es Horizontes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!